39 personas murieron y 69 resultaron heridas en un ataque terrorista contra una conocida discoteca de Estambul, donde varios cientos de personas festejaban la llegada del Año Nuevo. Cerca de 500 a 600 personas estaban en el club nocturno cuando ocurrió el ataque. El agresor usó un arma de largo alcance para disparar contra la gente. Un hombre invadió en la madrugada de este domingo una fiesta de fin de año en la ciudad brasileña de Campinas y mató a tiros a 11 personas, entre ellas su exesposa y su hijo de 9 años. Para después suicidarse informó la policía del lugar. El papa Francisco condenó el atentado que dejó 39 muertos en una discoteca de Estambul e hizo un llamado a una movilización contra la plaga del terrorismo. El papa señaló que rezará por las numerosas víctimas mortales y los heridos, así como por toda la nación turca que está de luto. Al menos 23 personas fallecieron y otras 17 están desaparecidas tras un incendio en un transbordador ante la costa de Yakarta, la capital de Indonesia, señalaron funcionarios.